Como cada semestre, los planteles de la UADI han abierto una amplia oferta de cursos, talleres y diplomados de educación continua, dirigidos a profesionales que están en busca de fortalecer sus competencias y capacidades en distintas áreas del conocimiento. La Facultad de Ciencias Antropológicas cuenta con una oferta en la que se incluyen áreas como Lengua y Cultura Maya, Documentos Académicos y Análisis Político. La Facultad de Ciencias Antropológicas hoy tiene un compromiso de ofertar cursos, talleres y diplomados dirigidos a académicos de educación media superior y superior, así como estudiantes de las diferentes facultades y público en general. El objetivo radica en que proveamos a estudiantes, académicos, a público en general, de información reciente sobre diferentes tópicos de carácter educativo. Si deseas participar, aún estás a tiempo, pues las inscripciones serán del 10 al 17 de septiembre en las instalaciones de la Facultad y el inicio de actividades será justamente el 17 de septiembre. Para obtener más información, puedes escribir al correo electrónico cjimenez.wadi.mx o comunicarte al teléfono 930-0090 ext. 2122.